Hola, soy Sandra Kaufman y soy ingeniera y física y nací aquí en Costa Rica y trabajo para la NASA. Hola, mi nombre es Claudia. Me han contado que usted trabaja en la NASA. ¿Qué funciones realiza? Pues sí, trabajo en la NASA y ahora soy la subdirectora de la División de Astrofísica. Estoy a cargo de todo lo que la agencia hace relacionado con la investigación de los astros, de las galaxias, todos esos aspectos. Hola, Ana María Mumanda, tengo cinco años y quiero hacer una pregunta. ¿Tienen ya sabías que vas a ser científica y ingeniera? Gracias, chao. Cuando yo tenía siete años, lo único que tenía era un sueño descabellado de ir a la Luna. Yo no sabía lo que era la NASA. Pero a como crecí, me di cuenta que esos hombres que vi caminando en la Luna trabajaban para un lugar llamado la NASA. Ahí fue cuando empecé a soñar que yo quería ir a trabajar a este lugar, ¿verdad? Mucho gusto, Ana Sandra. Mi nombre es Alexa Rodríguez y quería preguntarle qué es lo más chido de su trabajo y cuáles han sido sus principales labores. Gracias. Lo más chido de mi trabajo es todo. Es increíble, ¿verdad? Estar sentado en una mesa donde estamos discutiendo los últimos descubrimientos que hemos hecho. Pero lo más bonito de todo es la gente. Los equipos que trabajamos, que consisten de una gran cantidad de personas, hombres, mujeres, minorías hispanas, descendientes de afros, minorías asiáticos. Y una gran variedad de personas que nos reunimos y nos apoyamos. Y a través de los años, pues he tratado de incrementar con mis trabajos la paridad de género, que también hacía mucha falta cuando yo empecé a trabajar. Ahora estamos un poquito mejor. Todavía hay mucho trabajo que recorrer, pero las cosas han mejorado. Hola, mi nombre es Eva. Señora Sandra Kozman, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué consejo nos dan a las niñas para cambiar nuestros sueños? Imagínense qué es lo que quieren llegar a hacer. Búsquenlo dentro de ustedes. Y lo más importante no solamente es soñar, ¿verdad? Pero luchar y caminar esos pasos poco a poco para poder llegar a conseguir nuestros sueños. Y puede que no consigamos todos los sueños, ¿verdad? Yo quería ir a la luna cuando estaba chiquitita. Nunca fui a la luna. Pero si yo no hubiera tenido esas metas de ir a la luna, tal vez nunca ni siquiera hubiera estudiado ingeniería. Hola, señora Sandra. Soy Vitola. ¿Es feliz? Claro que sí, soy bien feliz. Por supuesto que la vida nos trata a veces muy mal, pero es la actitud de cada persona lo que nos hace ser felices o infelices, ¿verdad? Hola, doña Sandra. Mi nombre es Noelia. Tengo seis años. Y cuando sea grande, quiero ser astronauta, explorar los planetas y descubrir si los marcianos existen. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo puedo llegar tan lejos como usted? Es como todo en la vida, ¿verdad? Ponerse una meta bastante alta, inalcanzable. Tiene que ser algo descabellado. Puede que nunca lo alcancen. Pero en el proceso de llegar a algo descabellado, van a llegar mucho más lejos que si solamente se ponen una meta muy pequeña. El peor error que cometemos siempre es ponernos metas pequeñitas y las alcanzamos. El asunto es ponernos metas inalcanzables y esto nos va a ayudar a llegar muchísimo más lejos en nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!